Un garaje en Múnich. Aquí guarda Richard Othuba, un fan de los autos clásicos, su mayor tesoro, un Amphicar 770 de 1962. La idea básica del Amphicar del constructor Hans Trippel fue crear un auto para tierra y agua. En su opinión, no es muy importante poder atravesar montañas, sino agua, porque hay más agua que montañas. Por ello, según el constructor, más que todoterrenos, había que fabricar autos anfibios. Para poder rodar y flotar, el Amphicar necesita un equipamiento técnico especial. Esta es la bocina y estas son las luces de navegación. Como en toda lancha, por el color verde o rojo, puede verse de qué dirección vengo. Para que el capó permanezca firmemente unido a las juntas de goma, se asegura con dos cerraduras de cuadradillo. Debido a su forma de construcción, el Amphicar tiene solo tracción trasera. Una tracción 4x4 sería óptima para salir del agua, pero por si acaso, aquí hay un dispositivo de enganche para remolcarlo. En la parte delantera tiene un fondo doble de madera, como todo barco, para que no se mojen los pies cuando navegamos. El agua que entra por delante o salpica por los costados, debido a las olas, algo normal en todo bote, se junta atrás en la sentina a través del fondo doble. Allí hay una bomba que expulsa el agua hacia afuera. Luego, Richard arranca el motor de cuatro cilindros, originalmente de un Triumph Herald. Como tiene solo 38 caballos de potencia, Richard evita las autopistas, pero igual disfruta del viaje. El Amphicar está construido como una lancha sobre ruedas, tiene un centro de gravedad alto y por ello hay que tener cuidado en las curvas. El auto está construido sobre todo para el agua y da más placer navegar que rodar. Tengo la impresión de que es más una lancha que un auto. La caja de cambios de cuatro velocidades con inversión de marcha proviene de la camioneta Tempo Matador. Ahora, a las aguas del lago Kimse. Cuando nos introducimos en el agua, el auto cabecea. Siempre tengo un poco de temor y me pregunto, ¿flotará realmente? El Amphicar es de metal y tiene tuercas por todos lados. Si hay algo que no cierra herméticamente, se va a pique. Pero funciona una y otra vez, es sencillamente fascinante. Sí, estamos en el agua. Richard se dio cita con otros fans del Amphicar, una imagen inusual. En el agua, el auto navega casi igual que una lancha común y corriente. Se gobierna como el auto a través de las ruedas delanteras. Por ello, la conducción es muy indirecta. Las lanchas normales se gobiernan con el timón y aquí a través de las ruedas. Pero funciona maravillosamente. Lo único que no funciona como en el auto son los frenos. Bien, pero ahora aceleremos. Un Amphicar alcanza en el agua una velocidad de hasta 12 kilómetros por hora. Para poder conducirlo en un lago o río, se necesita una licencia de conductor de lanchas de motor. Después de dos horas, regreso a tierra. ¿Lo aparqué algo inclinado? Así, si entró agua durante el viaje, puede deslizarse hacia atrás y la bomba de Sentina la expulsará. Siempre entra un poco. Sí, ahí está. El Amphicar superó también esta aventura sin daños. No podría separarme de este auto. Quizás mis hijas se interesen por él más adelante. Yo lo mantendré y cuidaré porque es muy especial. Además, hay cada vez menos y los que hay están en manos de coleccionistas. No podría separarme de él de ninguna manera.